Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal, qué tal? Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, la opinión, los diferentes puntos de vista y corrientes respecto a la realidad nacional y, por qué no, también internacional, aquí en Debate Abierto. De inmediato le decimos cuál es la agenda para hoy. Mitos y realidades respecto a la vacuna, uso de mascarillas, medidas y demás. Pendientes hoy. Clases semipresenciales, ¿es posible o no realizarlas en Panamá? Corrupción, la crisis sin final. Nos basamos en el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La pandemia y la salud mental, suicidios esta semana. Un niño de ocho años se suicidó. También la violencia de género lo ponemos en perspectiva hoy. Y cerramos con el caso Chichido Barrio. En el horizonte hay extradición o no, enfrentará la justicia panameña o no. ¿Cuál es el proceso? Lo analizaremos hoy en Debate Abierto. Don Danilo Toro, bienvenido. Ya la mesa está servida. Buenos días. Aquí, como cada semana, dispuesto a compartir con los televidentes y los amigos que nos escuchan todo lo que ya usted ha puesto en el menú. El día es un menú muy variado. Sí, mire, y este tema de los miedos, los mitos, las realidades respecto a las vacunas, el uso de mascarilla, lo sumé a última hora también, es algo que es tema de debate y siento que necesitamos orientación en este aspecto. Y he traído un personaje que no solamente nos va a hablar de esto, vamos a aprovechar para hablarle un poquito de política, porque a él como que le entretiene un poco la política. Se trata del doctor Daniel Pichel. Doctor, muy buen día, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Hugo. Doctor, comencemos con esto de los mitos y las realidades, partiendo con el tema AstraZeneca. Ya el gobierno ha dicho, está en el tapete la posibilidad de que le pidamos a COVAX que nos mande otras vacunas por todo lo que hay en el ambiente respecto al uso de esta vacuna. ¿Qué le diría usted a la población respecto a la vacuna AstraZeneca en el tema COVID? Ok, uno de los temas que tiene que ver con la vacuna de AstraZeneca particularmente es que la vacuna de AstraZeneca se está comparando contra las dos primeras vacunas que salieron, que fueron Pfizer y Moderna, que fueron vacunas anormalmente buenas. Y cuando digo anormalmente buenas es que los números de Pfizer y de Moderna son espectaculares en comparación con lo que son las vacunas normalmente en el mundo. Entonces, AstraZeneca es una vacuna normal, es una vacuna como cualquier otra. Todas las vacunas y todos los medicamentos tienen efectos secundarios, tienen efectos colaterales, pueden presentar algún problema. Recordemos que estas vacunas están funcionando bajo el precepto de una aprobación de emergencia para manejarse durante la pandemia, lo que implica que no necesariamente han pasado todo el montón de pasos que normalmente pasa una vacuna para decir que tiene una indicación específica para una determinada situación clínica. Ahora, usted dice... Entonces, lo que se tiene es una serie de vacunas que están aprobadas, pero que se aprobaron y que están en su proceso de seguimiento. Entonces, normalmente esto que pasa ahora, esto que estamos viendo con las vacunas, esto pasa con todos los medicamentos cada vez que los medicamentos salen. Y con todos los medicamentos, los médicos y quienes se mueven en el mundo de los medicamentos y la farmacología, sabe que estas cosas pasan y que se están monitorizando efectos secundarios y que se están monitorizando efectos. Y cuando hay algo que llama un poco la atención, se suspende la vacunación o se suspende el uso del medicamento, se revalúan los datos y si no hay problema, se sigue y si sí hay problema, se suspende. Ahora, lo que pasa es que... ¿Qué es lo que pasa? Normalmente todo esto pasa fuera de los periódicos. Claro. Hoy día esto pasa en primera plana de los periódicos y pasa en CNN y pasa en Medcom y pasa en todos los canales de televisión del mundo y en todos los periódicos del mundo. En primera plana está qué pasó con la vacuna. Entonces hay mucha gente que no está acostumbrado a todo este mecanismo normal de autorregulación del mercado farmacéutico y de los medicamentos que les puede extrañar esto y decir, no, es que esta vacuna es peligrosa. Si uno revisa los números, para darles una idea, yo esta semana vi una gráfica que me pareció muy buena. O sea, una persona de 60 años, las probabilidades, si le da COVID, de quedar en cuidados intensivos, es aproximadamente de 14 personas por cada 100.000 personas que se enferman. Las probabilidades de tener esta complicación de trombos y de coágulos derivado del uso de la vacuna de AstraZeneca es de 0.2 por 100.000 habitantes. Entonces estamos hablando por 100.000 personas que se pusieron la vacuna. Entonces estamos hablando de una diferencia abismal en el equilibrio riesgo-beneficio. Ahora, lo que a mí me llama la atención... La gente diga, yo quiero que me pongan la de Pfizer, pero todavía estamos muy lejos del momento en el cual nosotros vamos a tener elección de vacunas a la carta. O como dice su amigo Crispiano, a mí que me pongan la vacuna que viene de Rusia. Pero, en fin, el punto es, no solamente aparece en los medios de comunicación, sino en las redes sociales. Y algunos con preparación y otros sin saber del tema opinan. Y crece un ambiente un poco de temor. Y eso es normal en las redes sociales. Pero me llama la atención la reacción de nuestras autoridades que dicen, estamos analizando la posibilidad de pedir otra vacuna, lo cual alimenta aún más las dudas respecto a AstraZeneca. La pregunta es, ¿esa decisión es correcta? ¿Debemos seguir alimentando el miedo demonizar a AstraZeneca? Yo creo que es un error demonizar a AstraZeneca. Y creo que es un error porque ahora mismo hay una gran demanda de vacunas en todo el mundo. Esto no es un tema solo de AstraZeneca. Esto es un tema de que todas las vacunas, hay una gran demanda en todo el mundo para todos. Entonces, ¿qué pasa? No es tan fácil como decir, espérate, yo no voy a traer a AstraZeneca y voy a traer otra, porque a lo mejor no está disponible, porque la producción de otra empresa ya está comprometida. Entonces, a mí me parece que con los números de seguridad versus riesgo, que ofrece, o de riesgo contra beneficio, que ofrece tanto la vacuna de AstraZeneca como cualquiera de las otras vacunas, tenemos que contemplar usar la vacuna que tengamos disponible. De acuerdo, si uno se va a grupos muy jóvenes, menores de 20 años o menores de 30 años, ahí sí tal vez el beneficio de la vacuna de AstraZeneca, por ser un grupo de muy bajo riesgo, no se justificara. Ok, empecemos a vacunar personas mayores de 50 o de 55 años, que se está demostrando que hay un gran beneficio. El otro tema muy importante de las vacunas es que tenemos que entender cómo se define este concepto de efectividad de la vacuna. Una cosa es la efectividad para infectarse, donde pudiera variar entre 70 y tantos y 90%, 90 y pico por ciento, según la vacuna que estemos hablando dentro de todo el portafolio de vacunas. Pero todas las vacunas que se han probado hasta ahora han demostrado tener una efectividad casi de 100% para prevenir casos graves, hospitalizaciones y muertes, que al final es lo que nos interesa. O sea, si a mí me ponen la vacuna y me voy a resfriar si me da COVID y voy a tener una gripe fuerte, pero no existe la posibilidad de que haga una pulmonía, que quede metido en cuidados intensivos, que termine intubado y que me muera, esa vacuna está cumpliendo perfectamente su misión. Esa es su misión, evitar que la gente se complique y que la gente se muera. Eso es lo que estamos luchando nosotros cuando hablamos sobre el COVID-19. Hombre, en ese mismo plano se planteaba otro temor ahora respecto al Sputnik al contraer el COVID, el presidente de Argentina, después de haberse aplicado las dos vacunas. Y un poquito iba en la misma línea de AstraZeneca, por lo menos en las redes sociales, aunque ha bajado un poquito el calor. Tampoco... Sí, bueno, pero a ver, entendamos una cosa. El presidente de Argentina es el mejor ejemplo. Se infectó, pero no está en cuidados intensivos, no está grave y únicamente tuvo un cuadro gripal y cuando se recupere va a volver a su trabajo como absolutamente cualquier persona que se resfría. Entonces no estamos hablando de que le dio COVID. Nosotros todos conocemos múltiples personas que le dio COVID y no les pasó mayor cosa. Hay gente que te dice, mira, a mí me dio COVID y la verdad solo me dio dolor de garganta y se me fue el olfato tres días. Entonces, esa persona no fue un problema derivado del COVID. El riesgo es que pudiera contagiar, cosa que también aparentemente con la vacuna, el riesgo de contagiar a otro también disminuye mucho. No desaparece por completo y ahí viene el tema del por qué se recomienda que las personas vacunadas sigan utilizando mascarillas y sigan guardando las precauciones de distanciamiento, lavado de manos, etcétera, etcétera, que ya todos nos sabemos de memoria. Ahora bien, a pesar de todo eso que usted nos dice, principalmente en redes sociales uno puede prácticamente tocar el miedo. Así de real es, ¿qué hacemos o qué se podría hacer para disminuir esa temperatura de miedo y de crítica hacia la vacuna? Mira, el problema de las redes sociales es que no hay un filtro sobre quién dice qué. Yo lo que le recomiendo a la gente que me pregunta es busquen fuentes confiables de información. O sea, no es que cualquiera que escriba en redes sociales está diciendo la verdad. El otro día salió un artículo, para darles una idea, el otro día salió un artículo muy interesante, publicado, si no me equivoco, en el New York Times, en el cual decían que haciendo un análisis de redes, del total de la información antivacunas que circula en redes, el 74%, si no me equivoco, proviene de 12 cuentas de internet, de Twitter. O sea, son 12 personas identificadas que son las que generan toda esta ola antivacunas. Entonces, mucho de ese miedo, a mí me han mandado cosas de vacunas que uno dice, pero ¿quién pudo haber inventado esta locura? Una cosa totalmente absurda, ya olvidándonos del chip de Bill Gates y de todas esas cosas de que nos iban a controlar con la señal del celular y todo ese tipo. Y eso ya es otra cosa, eso ya es un desvario a nivel clínico prácticamente. Pero ¿cómo es posible que esto circule y que haya gente que se lo crea? ¿Tan fácilmente? Cuando hay información científica que proviene de revistas científicas, mi recomendación siempre es traten de buscar la fuente. A mí me han mandado cosas, y esto es literal, a mí me han mandado información antivacunas de sitios de internet que se llaman así como el vigilante contra las vacunas. O sea, ¿quién puede creer algo que proviene de un sitio de internet que se llama así? Don Danilo Toro tiene algunas preguntas. El vigilante del mundo. Sí. Don Danilo Toro tiene algunas preguntas que hacerle a eso, doctor. Doctor Pichel, quiero aprovechar que usted es cardiólogo para hacerle esta pregunta. COVID puso en evidencia una gran debilidad que tenemos como nación, y es que tenemos una importante proporción de nuestra población enferma de manera crónica. Entiendo que las enfermedades cardiovasculares tienen una porción importante de este mundo de enfermos crónicos en Panamá. La principal causa de muerte en Panamá son las enfermedades cardiovasculares. Exacto. Sabiendo que tenemos ese problema y que quedó en evidencia esta debilidad social que tenemos, ¿cómo ve usted que el efecto vacuna vuelva como a adormecer o a esconder la preocupación que debemos tener por la terrible proporción de gente que está enferma de forma crónica en Panamá, sobre todo en el campo que usted atiende? Ok. El tema de las enfermedades crónicas en general se ha venido estudiando en relación a la pandemia. Los pacientes que tienen enfermedades crónicas por la razón del miedo generado por la pandemia durante el último año han controlado menos sus enfermedades crónicas. Y así como hablamos de las enfermedades cardiovasculares, hablamos del cáncer, hablamos de otra serie de enfermedades que pueden generar problemas a largo plazo por el hecho de no haberse controlado adecuadamente. Ahora que han empezado a vacunar personas mayores de 60 años, nosotros en la clínica estamos volviendo a ver a los pacientes que llegan que el año pasado no se atendieron en sus citas de seguimiento por miedo a contagiarse y ahora ya tienen un cierto grado de seguridad porque ya están vacunados. Entonces, eso es una realidad y se está viendo en todo el mundo. Ya en el mes de mayo del año pasado se hizo un estudio en Italia y se hizo un estudio en California donde ellos vieron como comparando el año 2019 con el año 2020 la cantidad de gente que llegaba al hospital con infartos de miocardio había disminuido notablemente. Pero los que llegaban tenían una mortalidad mayor que en el año anterior. O sea que eran pacientes que llegaban en peores condiciones y con un cuadro más grave porque espaciaban el llegar al hospital por miedo a contagiarse de COVID. Entonces, eso es un tema real es un tema con el cual vamos a tener que lidiar. Yo creo que no se va a olvidar el tema pero sí es un hecho que el miedo el factor miedo ha tenido que ver en la forma como la gente ha abordado su atención médica general en medio de una pandemia que representó por mucho tiempo y todavía representa muchas dudas y muchos miedos y que está muy bombardeado por las redes y eso por el otro lado está el tema de la salud mental y el tema de la depresión y el tema del aislamiento y el tema de la vida sedentaria nosotros estamos viendo y lo hemos comentado entre varios médicos no tenemos un estudio específico porque no está cuantificado pero hemos visto la cantidad de personas que se han deteriorado principalmente personas mayores población geriátrica que se ha deteriorado porque ha dejado de hacer actividad física y ha dejado de salir de su casa y ha dejado de interactuar con otras personas y tienen mucha pérdida de masa muscular tienen menos capacidad de movilización eso hace más factible que se caigan y que vayan a tener una fractura de la cadera entonces hay una serie de problemas médicos que van de la mano de que hay una pandemia sin que necesariamente sea producida por el virus ahora con un panorama como ese a los enfermos crónicos en Panamá se les puso después de los docentes fue una decisión que se tomó recientemente el hecho de que lo pongamos a hacer fila ¿usted le pareció correcta? ¿cómo le valió a usted? no yo creo que nosotros a ver hay dos temas importantes uno es que yo creo que el gobierno ha pecado de caer en las presiones de los grupos que políticamente pueden afectarlos más entonces ¿qué pasa? que se les monte un problema de los maestros en este momento no les conviene entonces si los docentes presionaron bueno vamos a vacunar a los docentes yo creo que la vacunación de los docentes tenía que ir de la mano con un compromiso real de los docentes de volver a dar clases presenciales y las clases presenciales son otro tema que puede discutirse de muchas maneras pero las clases presenciales o sea esa sería la verdadera razón para vacunar a los docentes antes si al docente lo van a vacunar y los docentes dicen no pero es que nosotros aunque estemos vacunados no vamos a ir a la a la escuela ¿saben qué? vamos con los siguientes porque hay enfermedad hay pacientes con enfermedades crónicas que son de riesgo si se enferman y que pueden complicar el sistema de salud que es al final lo que produce el COVID satura el sistema de salud y el sistema no tiene capacidad para manejar el exceso de casos entonces eso es uno de los elementos relacionados que se tiene que ver con mucho cuidado el tema de la vacuna y en qué orden se vacuna dicho eso yo creo que el método de vacunación que se utilizó o que se ha diseñado para países como Estados Unidos Europa que son países muy grandes con una gran extensión de tierra y con mucha población no necesariamente tiene que ser el que utilicemos en países pequeños como Panamá o sea nosotros podemos tratar de sacarle un beneficio a ser un país pequeño con la gente concentrada en ciertos lugares de acuerdo que el personal de primera línea los que atienden enfermos se vacunaran de primeros pero eso es muy fácil porque esa gente está muy bien ubicada quiénes son y dónde están y dónde se les localiza pero yo soy de los que creo que sería mucho más eficiente y esta es mi opinión personal sería mucho más eficiente vacunar por regiones geográficas o sea nosotros esta semana vamos a vacunar en San Miguelito en este y este y este y este lugar lleguen las personas que se van a vacunar e ir haciendo un plan donde tú puedas decir ok toda esta calle y todo este barrio ya está vacunado y uno va generando puntos donde la circulación del virus va a ser muchísimo menor entonces un ejemplo que me ponía un paciente a mí es una señora de 70 y tantos años que para ir a vacunarse tiene que desplazarse en transporte público ir a vacunarse y la tiene que llevar su nieto que tiene 28 años que lógica tiene que esa persona se vacune ella y tengan que regresar los dos a la casa cuando pudieran haberlos vacunado a los dos si estaban los dos en el sitio de vacunación total oiga pero me quedo pensando e ir cubriendo la mayor cantidad de personas posible pero me quedo pensando en la primera parte de su respuesta que el gobierno está cediendo a presiones de grupos en este caso cuando les vacune a los docentes volverán a las clases presenciales usted ve eso en el horizonte no lo sé honestamente no lo sé las clases presenciales tienen sus riesgos por decirlo de alguna forma pero está bien definido ya hay lugares donde se han ido abriendo clases presenciales no solo en Panamá en diferentes lugares y ha ido funcionando ¿cuál es la clave? ventilación mascarillas lavarse las manos mantener la distancia entender que un niño de tres años de preescolar no se puede manejar igual que un adolescente que entiende otras cosas y se puede hacer de manera escalonada y eso se puede implementar y yo entiendo que haya padres que tengan miedo y digan yo no voy a mandar a mi hijo todavía porque vivimos con una persona que tiene comorbilidades y no quiero que mi hijo se vaya a contagiar perfectamente válido pero del mismo modo me parece que hay que pensar que esos muchachos hay padres que dicen sabes que yo sí creo que mi hijo puede ir a clase porque aquí en la casa ya está vacunado los abuelos ya están vacunados los papás ya están vacunados y entonces ¿por qué los muchachos no van a poder ir a la escuela? entonces la clave es que hay que tener la flexibilidad y de paso sirve para ir haciendo un control de ok los que fueron a la escuela se enfermaron más o se enfermaron menos y vamos viendo cuál va siendo la respuesta a mí el otro día me comentó alguien que trabaja un médico que trabaja en este tema de epidemiología y identificación de casos y me decía es que tú no entiendes hay por ejemplo hay empresas que tienen dos sucursales separadas por tres o cuatro kilómetros y en una de las empresas tienes una prevalencia de 40% de anticuerpos y en la otra tienes 4% de anticuerpos algo hay algo se está haciendo en una de las dos sucursales que las cosas están saliendo mejor que en la otra investiguemos qué están haciendo los que lo hacen bien y tratemos de imitarlos porque algo está pasando ahí que hay menos gente enferma y eso es lo que se llama inteligencia epidemiológica es identificar qué se está haciendo bien y vamos a tratar de replicar lo que se está haciendo bien en un determinado lugar doctor gracias por toda esa orientación esta mañana en este tema que tenga buen día muchísimas gracias a ustedes por la invitación el doctor Daniel Pichel usted pone en perspectiva don Danilo lo ha conversado el tema miedo y este último tema la inteligencia y la flexibilidad en el manejo de la pandemia lo que el doctor Pichel realmente pone pone sobre la mesa como valor sagrado aquí es la información claro la gente tiene que manejar información y sobre todo información confiable una población indebidamente informada toma decisiones indebidas por lo tanto la no vacunación que es un derecho de la gente incluso asumirla también debe estar basada en información confiable la inteligencia epidemiológica no es ni más ni menos que la utilización de información debidamente utilizada por el estado para la toma de decisiones en el ámbito de salud en qué medida podemos usar esa inteligencia epidemiológica para el tema educación porque ya hay más de 30 países en la región que están regresando de manera paulatina a clases presencial semipresencial en qué medida es posible analicemos un poquito el tema en el siguiente bloque el inicio de las clases semipresenciales se había hecho un anuncio y va a ser mañana lunes se había planteado esa posibilidad pero se suspendió esa decisión analicemos lo que piensan padres de familia lo que piensa la dirigencia docente para ellos nos acompañan estos dos sectores o por estos dos sectores Humberto Montero él es dirigente magisterial y Gustavo Rodríguez que es dirigente de los padres de familia de la región de Veraguas tengo entendido señor Rodríguez buenos días buenos días yo soy el presidente del instituto profesional Omar Torriudo Herrera del IPOT ¿cómo tomaron ustedes esta decisión de las autoridades de educación de posponer el regreso a las clases semipresenciales? ¿cómo lo toman? bueno en primer lugar esto muchas gracias por la oportunidad nosotros como padres de familia presidente de una de la región de padres de un colegio grande en la provincia hemos visto muy buena esa decisión de la ministra una decisión muy salamónica verdaderamente porque nosotros como padres de familia estamos también muy preocupados muy preocupados en el sentido como está de que las clases semipresenciales estábamos de acuerdo pero con todo después de que se cumpliera con todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud que es el regente en el país y por otro lado igual en forma siempre entendimos que eran en aquellas áreas donde estaban las condiciones adecuadas por lo menos el bajo contagio e inclusive escuelas como sea ya escuelas ya seleccionadas previo a un análisis conjunto MIBI perdón MINSA Ministerio de Salud por otro lado igual de igual forma aquellas escuelas por lo menos hay muchas escuelas multigrados yo tengo escuelas en el área donde hay estudiantes docentes que tienen 5 o 6 estudiantes entonces con el apoyo de los padres de familia que ellos ellos que forman parte del Comité de Bioseguridad ellos podían apoyar que grandemente los docentes como siempre lo hemos hecho y darse esa condición pero en ningún momento nosotros esto avalábamos la situación de que se diera por lo menos en mi colegio en mi colegio avalábamos esta situación porque las condiciones no se daban para la clase en el presencial hay preocupación en el sentido como se llama con estudiantes graduando en materias sensitivas como química física pero nosotros lo que si los docentes quieren y aman a nuestros hijos a nuestros acudidos que es más nosotros que somos los padres que somos los acudientes y verdaderamente y como dice la Biblia si un hijo le pide pan a su padre no le va a dar una piedra entonces verdaderamente en esa situación nosotros le enfocamos desde el punto de vista que es cierto muchos sectores y con todo respeto tenemos un gran respeto hacia los educadores de muchas familias que son educadores en la provincia de Aragua y esto estaban planteando de que como que se dio por lo menos en mi colegio me preguntaron muchos docentes yo dije no no yo tengo entendido eso solamente hay colegios ya establecidos y ya previo un análisis no solamente el colegio nuestro colegio no 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 clasifica en esto para estar presenciales claro vamos a hacer un alto ahí para vamos a hacer un alto ahí para conocer el punto de vista de los docentes porque usted dice es una decisión salomónica nosotros amamos más a nuestros hijos que los propios docentes y plantea hay colegios que por su cantidad de estudiantes cinco dice usted que tienen el área que usted representa cinco estudiantes bueno en esos colegios podríamos regresar a clases ustedes lo ven de esa misma manera profesor hay colegios que pueden regresar estos pequeños por ejemplo y la propia medida en sí el análisis que ustedes hacen y gracias por darme la oportunidad a usted don Hugo don Danilo y al compañero de la asociación queremos aclarar algún punto importante los docentes no nos oponemos al retorno a las clases de manera gradual progresiva pero hemos dicho como ha dicho el señor padre de la asociación de padres de familia que las condiciones no son las autismo no son las autismo y a mí me gusta mostrar este documento que usted lo mostró en un evento hoy televisivo el decreto 25 que sí está siendo violado por el ministerio de educación el anuncio que ha hecho la señora ministra de educación por segunda vez hecha para atrás don Hugo el año pasado hecha para atrás cuando dijo que las escuelas se cerraban totalmente con el decreto 472 que está vigente y no ha sido modificado que los docentes están en las casas y los estudiantes también y de repente las escuelas particulares se incomodaron algunas y dijeron no nosotros ¿por qué no van a cerrar? y ellos tienen que entrar en la norma también porque están establecidas en la ley orgánica de educación la ley es para todos y el día siguiente 24 horas después sale el presidente de la república en la mañana y deja mal varada a la señora de la ministra de educación y se tuvieron que reabrir las clases de nuevo en las escuelas particulares esta es la segunda vez y nosotros ya sabíamos que esto iba a suceder porque la reunión que tuvimos el 23 de marzo con la ministra nos había manifestado el mes pero no la fecha el mes pero no la fecha y aquí prácticamente nosotros las escuelas que usted también mencionó en ese programa que lo escuché son 19 escuelas y de estas 19 escuelas hay colegios donde representantes de la comunidad educativa que es el docente que son 5 padres de familia el docente el director de la sociedad civil y el estudiante no estuvieron de acuerdo con esa certificación de escuela segura le pongo un ejemplo la escuela de Chiriquí que es Daniel Octavio salió la señora directora y docente diciendo que hay más de 2.000 estudiantes y esa escuela fue certificada y esa escuela tiene daños en su infraestructura y sus condiciones de esas 19 escuelas hay como 7 escuelas que no están en las condiciones y fueron certificadas pero quien las certifica el Meduca y quien no las monitorea el Minsa entonces usted también le escuché que dijo sobre el tema de las 400 escuelas eso la señora ministra de educación lo dijo en la comisión de educación para nosotros fue sorprendente porque las 400 se suman estas 19 son 422 le hace un alto de suspensión a 19 escuelas el 12 de abril para llegar a un diálogo con el Minsa el ministro de salud y la ministra de educación un diálogo de yo con yo cuando deben de estar los actores que son los padres de familia y los sectores materiales un diálogo no modificar el decreto que quede claro un diálogo porque podemos presentar propuestas de las tantas que hemos presentado pero señor Hugo don Danilo las 400 escuelas están trabajando presencial suspendieron las 19 pero las otras iniciaron desde el año pasado un pilotaje 39 siguieron el primero de marzo que entramos virtualmente los docentes en su mayoría y hay 400 escuelas que iniciaron el primero de marzo de manera presencial aquí dice tutoría pero una tutoría en una escuela telebásica multigrado es presencial entonces eso nosotros lo vemos peligroso debió suspenderse también estas 400 escuelas ¿por qué lo ven peligroso profesor? ¿por qué lo ven peligroso? lo veo peligroso porque las escuelas que están trabajando ahora mismo son las escuelas difíciles de acceso que son las multigrado que son las que tienen menos de 10, 15, 20 estudiantes que son los docentes que se hicieron el hisopado y no fueron sin vacunarse que son los docentes que entraron el primero de marzo que están en esos lugares difíciles de acceso en la comarca que solamente le hicieron el hisopado y son esas escuelas que no tienen luz que no tienen agua que no tienen baños correctos que no tienen nada no tienen nada y están los docentes allá sí entregados de manera voluntaria pero esos docentes en la semana santa retornaron a sus casas entonces ahí está el peligro la movilidad que hubo y el retorno a esos lugares eso lo dijo la ministra eso es peligroso porque está atentando contra la vida de ellos mismos y la vida de los estudiantes usted ve el mismo peligro señor Rodríguez sí es que silenciado mire nosotros como padres de familia yo comparto algunos planteamientos del profesor verdaderamente y nosotros como padres de familia responsables responsables nosotros no vamos a mandar a nuestros hijos como están en nuestras facultades a las clases si no hay las condiciones y más y nos ha alegrado mucho que sea porque eso esa fue una inquietud de los padres de familia que a los docentes se levantara como se llama la vacunación eso es muy importante y verdaderamente esto pero sí con todo respeto del docente hay colegios y más hay muchos padres de familia por lo menos a mí me gusta escuchar alguien dijo que un buen dirigente escucha pero dejo oído y yo me gusta escuchar y ver mucho y leer mucho y veo que en muchas áreas pero en el área de suero los mismos padres de familia se han convertido en el comité de bioseguridad y escuela chica entonces eso verdaderamente porque todos sabemos realmente lo que el COI nos ha arrodillado nosotros y por otro lado don Danilo don Hugo nosotros como padres de familia nosotros queremos no queremos enfrentamiento con los docentes nosotros queremos realmente que haya un clima de armonía de paz porque un enfrentamiento con los docentes esto nos va a traer nosotros primero la educación en el país no lo va a resistir segundo la educación mucho menos no lo va a resistir y tercero don Hugo y don Danilo mire si no va el estudiante pierde el estudiante si no va el docente pierde el estudiante y si se pierde la escuela pierde el estudiante entonces verdaderamente como sea nosotros eso es enfrentamiento y ya es hora que nosotros cambiamos nuestra cultura de enfrentamiento como dice el profesor vamos sentando un diálogo sincero sin agendas ocultas que veamos realmente como se nos vamos a la cara y decir las cosas de frente alto y claro como estamos viendo nosotros aquí ahora mismo aquí de frente pero usted preocupado por su gremio y nosotros preocupados por nuestros hijos de los padres de familia entonces es lo que nosotros queremos este país nos refiere más realmente y respetamos la forma de lucha de muchos compañeros pero yo creo que ya es bueno que nosotros cambiamos nuestra cultura de lucha realmente hay muchas formas y muchos países civilizados en el mundo nos lo han demostrado que no solamente para conseguir como saben muchas cosas desafortunadamente que no dicen bueno que aquí en este país o en América Latina lo hay que hacer es así pero tenemos que ir cambiando nosotros la cultura y ustedes y nosotros la formación comienza en el hogar y ustedes como formadores como saben nosotros esto hablamos de esa situación y así verdaderamente nosotros creemos realmente que es muy importante es muy importante realmente nosotros la ministra constantemente la reunión con los educadores bueno con los padres de familia nos hemos reunido algunas veces y queremos más contacto porque don Hugo don Danilo mire dentro de los padres de familia existimos diferentes y por lo general diferentes ramas nosotros también podemos aportar también ¿por qué no nos sentamos nosotros los padres de familia en esa mesa también con los educadores muy respetuosamente por nuestro punto de vista que somos los que cuando hay un material que vamos a crear la que va el colegio fíjese que usted utilizó una frase usted utilizó una frase que es el propósito de este encuentro de estas dos opiniones no un enfrentamiento sino buscar vías de entendimiento y solución porque le pongo el ejemplo Uruguay comenzó sus clases presenciales ¿con qué escuelas? con las escuelas pequeñas usted me dice como padre de familia bueno la región de Azuero con las escuelas pequeñas le ha ido bien pero el dirigente docente me dice es peligroso que las escuelas pequeñas comiencen entonces ¿cómo comenzamos? ¿cómo ponemos orden? ¿cómo de alguna forma enfrentamos la situación que hay? ¿cuál es la propuesta? comencemos con usted señor dirigente sí mire le voy a aclarar algo al señor de las asociaciones padres de familia las asociaciones padres de familia están así con el sector magisterial ayer hubo una marcha yo creo que el señor lo sabe hablamos el mismo lenguaje porque queremos que nuestros chicos nosotros también somos como padres de familia de nuestros estudiantes somos padres de familia también de esos chicos porque cuando ustedes lo dejan en la escuela quedan en nuestras manos entonces nosotros estamos garantizando las condiciones como usted dijo al inicio de la bioseguridad que no existen están certificando colegios de escuelas seguras en este programa que no tienen las condiciones nosotros hacemos un llamado a los representantes de la comunidad educativa padres de familia y de los educadores que estén vigilantes ante las certificaciones que tiene que avalar el ente rector como lo dice el artículo 109 de la constitución el MISA que es el ente rector de la salud no darle las funciones solamente a la comunidad educativa porque si llega a pasar algo ¿dónde está el MISA? entonces nosotros queremos que el señor padre de familia estamos trabajando y hablando el mismo lenguaje porque queremos retornar a las escuelas pero queremos retornar con seguridad no nos estamos oponiendo ni a la vacuna ni al retorno que quede claro eso nosotros somos objetivos no somos subjetivos ¿cuál es? usted habla con seguridad ¿a qué se refiere con seguridad? exactamente seguridad mire seguridad ¿qué es lo que nosotros queremos que el gobierno el MEDUCA haga? todavía no se ha vacunado a toda la población queremos que se vacunen en su totalidad a la comunidad educativa ¿por qué no a los señores de los busitos? porque si hay una entrada gradual en lugares como Panamá le hablé de Ricardo Miró los señores van a mandar los padres de familia van a mandar los estudiantes vamos punto por punto vamos punto por punto ahí hay uno esa es una esa es una esa es una sí sí permítame profesor profesor como si estuviéramos en la escuela ¿sí? uno por uno bien el presidente dijo comencemos con unas 50 escuelas las más pequeñas ¿por qué comenzamos con la Miró? porque allá de pronto si comenzamos con las pequeñas la que decía el padre de familia en Azuero de pronto ni siquiera hay busitos ¿por qué no comenzamos con las más pequeñas donde no hay tanta complicación? sí pero el problema está que ya les dije que las 400 escuelas que están presenciales son multigrado y telebásica que tienen menos de 28 estudiantes y no tienen las condiciones no tienen baño no tienen agua no tienen agua entonces ¿cómo vamos a iniciar? vamos a tener que llevar botellas de agua cuando van a iniciar las clases hay en esos lugares que uno tiene que ser respetuoso de nuestros niños y nuestros estudiantes bueno comencemos con las que tienen agua pues pero comencemos ¿no le parece? bueno si busquen las condiciones por eso iba tienen que garantizar que las escuelas tengan agua que las escuelas tengan las condiciones que tengan por lo menos las condiciones óptimas del protocolo de bioseguridad eso eso es lo que queremos que ese lugar todas las escuelas la desinfección de los colegios todas las escuelas todos los colegios el año pasado la ministra dijo que el profesor todas las escuelas todos los colegios o comenzamos con algunos la señora ministra de la mesa intersectorial manifestó que las 3.107 escuelas se iban a limpiar y se iba a hacer un protocolo de desinfección en todas las escuelas en todas las escuelas y yo no he visto solamente he visto esto licenciado Hugo en documentos en filmina en presentaciones pero en la práctica de ejecución no lo hemos visto no lo hemos visto solamente palabras y documentos y nos entregan el documento tengan aquí está el acuerdo y cuando lo van a ejecutar en la práctica no lo hemos visto entonces por eso que decimos que la escuela no tiene las condiciones ahora mismo ¿qué dice usted señor Rodríguez? sí mire es que en primer lugar yo quiero aclarar al profesor con todo respeto yo sé siempre ha existido una unidad monolítica entre los padres de huila y los docentes yo huila nosotros vimos la masa perfectamente y profesor hablamos en el mismo lenguaje nosotros no vamos a ser tan irresponsables de mandarnos nuestros hijos a los colegios donde no hay la medida de bioseguridad eso con que quede claro y por otro lado profesor yo sería tan irresponsable tan irresponsable como se van a manifestar que en mi provincia de Gragua hay un también incluido ese plan de retorno no lo he escuchado yo solamente estoy hablando de aquellas áreas porque yo conozco mi área yo conozco mi área de algunas escuelas de docentes que tienen 5 o 6 estudiantes hacia allá voy en esa línea pero yo no estoy hablando de que nosotros estamos en contra y estamos es cierto nosotros hemos vivido en eso y hemos también hemos vivido y le exigimos al Ministerio de Educación a las autoridades eso especialmente esto es el vital líquido que es el agua ahora bien para ir aterrizando para ir aterrizando señor Rodríguez lo que pasa es que el señor docente dice que ni siquiera esas escuelas de 5 o 6 estudiantes están preparadas no hay escuelas preparadas no tiene las condiciones bueno yo realmente presidente yo lamento yo lamento escuchar eso con todo respeto será que el profesor ha hecho un recorrido y ha visto eso porque el ministro hablaba con evidencia y en las escuelas que yo conozco hay algo sinceramente pero bueno entonces yo no puedo hablar del área de suero yo lo que he visto es padres de familia empoderándose conjuntamente yo no creo que este padre de familia vaya a llevar todos los días una hotellita de agua como sea para que los hijos se dame las manos y en la escuela entonces eso con lo ideal y es cierto el licenciado mire nosotros también queremos el licenciado mire y todos tenemos que hablar en este mismo lenguaje estamos claros la educación tiene que ser una educación una política de estado nosotros no podemos seguir así improvisando aquí bueno uno hizo el puente de cenario otro hizo esto la cinta costera otro hizo esto no puede así la educación tiene una política de estado y el regente que está ahí tiene que ser un regente que tenga estabilidad que tenga realmente para hacer una falla esa política de estado usted no puede cambiar a un general en pleno combate usted tiene realmente que estar bien claro cómo está en esta decisión y esto con otros padres familiares nos ha preocupado siempre un general no se puede cambiar en pleno combate cuando hay fuego cruzado bueno en este caso el fuego cruzado es contra el COVID pero nosotros jamás no hemos visto los dos centros como sus enemigos nuestros enemigos son otras cosas las falencias que hacen falta a modo de conclusión porque el tiempo a modo de conclusión porque el tiempo se nos acabó y don Danilo ni siquiera ha podido preguntar pero a modo de conclusión me gustaría hacerle la misma pregunta a los dos si otros países con más limitaciones que nosotros ya están dando clases semipresenciales si somos los campeones mundiales entre los países que no han acudido a dar clases somos los peores rankeados en este momento y otros han podido como es posible que no nos pongamos de acuerdo no nos podamos poner de acuerdo en Panamá para arrancar como otros lo han hecho desde las escuelas más chiquitas más pequeñas se les da a ellos lo que necesitan y ahí arrancamos en vez de pensar que en todas esté la respuesta eso es posible podemos hacerlo podemos ceder por el bien de la educación y de los niños profesor usted primero mire yo quiero ser responsable también en decir datas oficiales de las 3107 escuelas que hay oficiales a nivel nacional 1425 no tienen agua 895 no tienen luz no tienen luz y estas son las escuelas que están dando clase ahora mismo algunas de las 400 y dije de las 19 no hay de ver agua pero hay de otras regiones y dijo chorrera hay 84 dijeron que hay 84 entonces eso es responsabilidad del director regional de esa región decir si hay 84 entremos también quiero concluir en esto mire la pregunta es si otros lo han hecho nosotros podemos si voy a hacer gracias aquí aquí los países que usted mencionó la UNICEF mencionó Costa Rica Uruguay Chile Colombia México tuvieron rebrote y tuvieron que cerrar y tuvieron que cerrar algunas regiones y departamentos que nosotros le llamamos provincia entonces no podemos medir el contexto de nuestro país con otros países tenemos que vivir nuestra realidad y ponernos la pila de nuestra realidad porque esos estos países que mencionó la UNICEF tuvieron rebrote y yo no lo he visto decir así en Colombia en Bogotá en Chile hubo rebrote y tuvieron que cerrar las escuelas hicieron apertura y cerraron entonces eso es lo que nosotros queremos que nos garanticen la vida las condiciones de la escuela y podemos entrar de manera progresiva no nos estamos oponiendo pero bríndenos la seguridad cerremos con usted señor Rodríguez y otros países lo han hecho de manera progresiva nosotros podemos hacerlo o no con las clases semipresenciales yo con todo respeto de los docentes yo creo que si podemos podemos en aquellas áreas y reitero nosotros como padres como acudidos como un de esta sociedad nosotros no vamos a ser tan irresponsables de enviar primero poner en riesgo la vida entre los acudidos y otros hijos y en segundo lugar la vida del docente eso no jamás lo vamos a permitir pero si creemos realmente que en otros países lo han hecho y afortunadamente y gracias a la voluntad de Dios ha ido bajando los contagios en nuestro país entonces yo si creo reitero que realmente nosotros podemos hacer cumpliendo todas las maneras de la vida y verdaderamente inclusive hay docentes que están dispuestos como está esto a hacer hay hacerlo cuando tenemos que comenzar a tener conocimiento gracias es cierto usted acaba de decir una gran verdad mi área no mi provincia estaba dentro de esa de esa de esa y por otro lado profesor yo veo realmente como se llama ustedes si hay una ministra como se yo no tengo por qué traer a la ministra porque ni la conozco ni la conozco pero realmente por lo menos ustedes se han reunido constantemente con la ministra se unen con ustedes que sale ese diálogo bueno eso lo conozco como padres de familia pero siempre se han reunido que con los padres de familia se han reunido mucho más con ustedes que con otros padres de familia entonces es lo que nosotros quiero un don Danilo nosotros tenemos que mantener eso nosotros aquí nada es imposible y con la voluntad de Dios sentarnos en una mesa de cara a la educación gracias señor Rodríguez gracias señor Rodríguez gracias señor Montero que tengan un feliz fin de semana los dos gracias a ambos don Danilo póngate en perspectiva este tema bueno después de escuchar a los panelistas aquí yo colijo de lo que dijo el dirigente Humberto Montero que si hay un grado de confianza y si hay un grado de crédito hacia el MinSA es decir escuché un par de ocasiones como él decía que esperaba lo que dijera el MinSA pues bien cuando uno ve en perspectiva lo que ha pasado a lo largo del año uno ha visto que diferentes sectores le estuvieron pidiendo al MinSA déjenos abrir estamos listos o estamos ya ya estamos preparados y el MinSA se tomó un tiempo para decir este sector puede abrir este va a abrir y eso fue tomando un tiempo creo que lo que está ocurriendo es algo muy parecido que el sector oficial del Meduca que el sector oficial el Meduca haya dicho podemos abrir determinadas escuelas queda supeditado ahora a lo que el MinSA vaya a decir y si los sectores de los dirigentes magisteriales le dan crédito al MinSA falta escuchar qué posición tiene el MinSA sobre lo listo que está el Meduca porque el Meduca ha dicho en este tipo de escuelas yo puedo comenzar clases en dos semanas dice la ministra consejera una semana más una semana menos se estará entonces tomando esa decisión por parte del Meduca lo que me quedo pensando es que las escuelas certificadas fueron certificadas por el Meduca 18 nada más pero aún así falta la certificación del MinSA perdón fueron certificadas por el MinSA las 18 exacto entonces en ese caso teniendo teniendo ya el visto bueno del MinSA es el MinSA al que le toca decir puede entonces abrir tales y tales y tales escuelas yo creo que tiene que haber una disposición una disposición a enfrentar la situación a querer de verdad dar clases y siento que si tenemos como norte ese objetivo encontraremos los por qué sí y por qué no puede haber 1200 escuelas sin agua y es un serio problema a nivel nacional pero tengo que ocuparme es que si son 18 las que van a abrir esas 18 si tengan agua y que no use de excusa que 1200 no tienen ¿me debo explicar? exacto ¿por qué sí? es la tesis de esto exacto ¿cómo quieres ver el vaso? ¿medio vacío o medio lleno? y en educación está realmente medio vacío pero vamos a ver cómo lo llenamos yo creo que ese es el actito vamos a ver cómo lo llenamos hay que ver la cantidad de agua que tenemos y con eso administrar claro que sí pausa y regresamos en segundos porque oiga la calificación del departamento de estado respecto al tema corrupción en Panamá y derechos humanos es gravísimo ese tema fue dado a conocer antes de la semana santa pero no tuvimos la ocasión de profundizar sobre ese aspecto lo haremos hoy en segundos aquí en debate abierto el departamento de estado de los estados unidos publica informe de derechos humanos y Panamá saca mala nota en tema justicia en tema corrupción en tema de respeto de derechos a todos los ciudadanos nos acompaña para conversar sobre este tema de transparencia internacional capítulo de Panamá Carlos Barzallo don Carlos buen día bienvenido muy buenos días gracias por la entrevista de este informe que es lo que más le impactó a transparencia internacional bueno nosotros hacemos mucho énfasis en lo que se refiere al tema de corrupción que viene a ser un elemento más que corrobora los múltiples estudios que tenemos en esa materia pero como un paso previo me gustaría decir para un poco de docencia de que esto es un asunto que vemos todos los años se repite es un módulo operandi el informe no es como sabemos no es de este año ni es nuevo es más en el sitio web están los últimos cinco informes que se toman todos los años como un mismo procedimiento de crítica a quien hace el informe crítica por quien sale mal en el informe que luego es gobierno y pasa oposición que quiero decir con esto de que debemos enfocarnos en el contenido con independencia de quien lo hace por qué lo hace y debemos verificar si lo que está ahí adentro en ese informe es consono con nuestras realidades o los otros estudios que tenemos señor Barzallo a diferencia de otros años y no sé si es que en esta ocasión estamos en tiempo de pandemia pero en otros años he visto más reacciones negativas que hay intromisión en nuestros asuntos internos etcétera etcétera y no nos metemos con la enfermedad tal como usted nos está señalando entonces mi temor es que bueno ya no suene a lluvia que todos los años nos digan lo mismo o no sé si es que estamos distraídos con el tema COVID yo no sé usted a qué conclusión ha llegado con esto yo la conclusión que tengo es que hay una fatiga hay un exceso de información y me baso en que este es uno de muchos más informes y no hay capacidad para absorber todos los datos que nos están dando por eso es que estos programas y este ejercicio de docencia es fundamental porque aún nos ayuda a ubicar dónde estamos lo que yo quisiera rescatar es que lo que nos dice este informe es lo mismo y es consono con lo que nos dicen otros informes específicamente cuáles por ejemplo el World Justice Project el proyecto mundial de justicia que saca un índice sobre el estado de derecho dice en otras palabras y con otros números esto mismo y el índice de percepción de corrupción de transparencia internacional también y así podemos llegar a que si tres informes totalmente independientes dicen básicamente lo mismo el paciente tiene que revisar verdaderamente cuál es su problema porque no es un asunto del mensajero sino del mensaje ahora bien este año se repite el tema de que tenemos corrupción en los tres órganos del estado hay conciencia de parte de las autoridades usted ha visto alguna reacción de parte de ellos independientemente de los grupos de presión que de alguna u otra forma han dado a conocer su punto de vista hay un mea culpa para decir vamos a corregir usted qué reacción ha visto en nuestra dirigencia lo que nosotros estamos viendo y es un fenómeno un poco humano es que esto no es conmigo o sea todo el mundo habla de la corrupción pero nadie siente que es ni parte del problema ni parte de la solución es como oír llover entonces podemos hablar incluso corruptos hablan de corrupción y dan recomendaciones como si fuera algo extraño a su propia actividad y conducta entonces el resumen de lo que estamos viendo es una cierta apatía cansancio fatiga la gente está en asuntos mucho más cotidianos sobrevivir el día a día y las élites llamémosle a decir que tienen más tiempo para revisar y estudiar y leerse esto más allá del resumen ejecutivo se quedará con los titulares que nos den los periodistas y nos avisen pues de que hay corrupción en los tres órganos eso parece que no sorprende a nadie el tema es qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer porque ya los diagnósticos y los problemas están abundantes y claros ahora el problema es que esto se convierta en el pan de cada día y no nos sorprenda y no acometamos ninguna acción es decir que nos acostumbremos a esto como te digo como si fuera lluvia sí hay algo hay que ser balanceado en el sentido de que vamos a los problemas que los puedo tocar enseguida pero también tenemos que ver que el informe reconoce algunas cosas que en Panamá son unas realidades en lo positivo aquí no hay asesinatos no hay desapariciones no hay torturas no hay problemas básicamente no significa que no hay es que no ha habido reportes sí exacto es como cuando usted va al médico y no le ve algo el cáncer la gente que sabe de cáncer y hablamos de persecución política y hablamos de persecución política etcétera eso nos estamos nos estamos refiriendo sí sí me refiero a ese contexto porque si nos comparamos que las comparaciones son odiosas con el resto en otros lugares digamos estamos peor pero ¿dónde estamos nosotros mal? nos lo dicen siempre en la justicia en el legislativo y en el ejecutivo los tres órganos el sistema de gobernanza que ahora con el COVID todo se ha hecho como ya se ha vuelto un cliché más evidente y salta a la vista los efectos que tiene este problema entonces lo que yo creo que la gente se mata por saber es cómo lo solucionamos nadie tiene la fórmula mágica no es de una sola persona ni siquiera grupo pero hay que ir juntos en un camino más o menos orientado con un fin común un bien común y estos informes los hay que verlos así no como críticas y ataques sino cómo mejorar qué podemos hacer punto por punto vemos una mejoría relativa en la detención preventiva que ha bajado de 43 a 40% eso es poco producto del sistema penal acusatorio todavía están las cárceles demasiada gente en las cárceles capacidad para 14 y hay 17 eso que hemos construido nuevas cárceles que es un mecanismo de gastar en la represión y tenemos los temas por ejemplo de los acasos de alto perfil que ni siquiera hay que ver el informe de derechos humanos hay que ir a la página del ministerio público y ver las estadísticas que son abrumadoras 4% solo de condenas 52% esperando un recurso o una audiencia en el órgano judicial 21% y todavía investigándose y 21% sobreseído esos son nuestros casos de alto perfil ahora no será que estamos fallando también en decirle al panameño la corrupción tú le estás pagando con ese problema que estás enfrentando a diario la falta de respuesta del estado se ven precisamente al alto grado de corrupción ya que es endémico en el país según estos informes si es un punto muy bueno y Transparencia Internacional lo recogió con una relación directa que hizo entre índice de corrupción donde están los países y COVID y la respuesta en materia de salud y la conclusión fue evidente los países que tienen mejor índice contra la corrupción gastan más porcentualmente de su producto en salud y han podido resistir mejor este problema que es global y que nadie tiene la respuesta pero que entonces a la gente se le transforma en ventiladores camas hospitales cosas que puede ver sentir y que puede representar la vida o la muerte de los 6.000 panameños que han fallecido un poco más familiares y afectados entonces corrupción falta de transparencia puede significar vidas y puede significar muerte esa ecuación ya no puede ser más dramática antes era algo como etéreo de que alguien está robando y otros estaban esperando para que le toque su turno y nos vamos cambiando así cíclicamente ahora estamos viendo de que ese robo nos puede afectar la vida pasando también por los bienes y qué decir de la honra don danilo toro don pasario lo que usted acaba de decir me refuerza la creencia o la tesis de que pocas cosas favorecen tanto a la cultura de corrupción y al entramado de corrupción que las crisis precisamente porque las crisis distraen hacen que toda la atención y toda la capacidad de fijarse en algo se enfoque en otra cosa y el orden establecido corrupto o mejor dicho el desorden establecido estructuralmente logra sobrevivir sin llamar la atención dicho esto dado que hemos pasado por la crisis más pavorosa tal vez en un siglo estamos en esa crisis esperaríamos entonces que nos empeoremos en materia de corrupción de aquí al futuro próximo hay muy buenos puntos y buenas ideas esta es la crisis perfecta y esta crisis ha traído muchas oportunidades una de ellas es que haya crisis dentro de la crisis corrupción para resolver la crisis es mundial hay un problema serio con la compra pública por emergencia desde países con fuerte institucionalidad están siendo duramente criticados sus gobiernos democracia establecida con balance porque por la excusa de resolver la emergencia se han cometido alegados actos de corrupción entonces nosotros podemos entender que ese problema nosotros no escapamos de ahora contestando su pregunta qué esperar en el futuro el futuro empezó ya en enero porque para las mediciones que hace transparencia siempre le hemos estado advirtiendo hay que comenzar a trabajar ayer si se quiere que se mida distinto ya nosotros vimos la tendencia que nos hemos mantenido empeorando qué podría pasar para mejorar tendría que cambiar todos los puntos que son objetos de percepción crítica y no están pasando son hechos comprobados y comprobables entonces le contesto yo no sé si hemos tocado fondo yo tengo una frase muy triste pero que el fondo se sigue moviendo y nuevamente hay que ponernos en contexto no hay que autoflagelarse tenemos serios problemas de corrupción pero comparado con otros no tenemos adicional que tienen otros países corrupción desapariciones torturas y los problemas adicionales o sea es un país curioso con muchos problemas menos problemas que otros y tiene que enfrentar el tema de la corrupción que muchos ya han tirado la toalla y lo han dado por perdido ese sería lo peor que hay porque entonces ya no hay de qué hablar hay que seguir intentándolo aunque suene utópico aunque suene irrealista pero es que no queda otra ¿qué riesgo tiene el que nosotros no encaremos un asunto tan tan debatido como los cambios constitucionales frente al problema de la corrupción ¿hay alguna relación? Sí la hay hay un estudio desde nuestros colegas de Transparencia Chile que se llama Chile Transparente que acaban de publicar que es la integración en las distintas constituciones del mundo de la integridad pública y la lucha contra la corrupción y han visto modelos de constituciones donde esto se ha integrado satisfactoriamente y son avances eso diciéndolo de que no soy iluso en pensar de que poner algo en la constitución sobre la corrupción va a resolver el problema de fondo pero la pregunta es muy específica constitución la nuestra no tiene nada con relación al tema no lo tenía no era el tema del año 72 muy por el contrario ahora en los tiempos que estamos hay nuevas constituciones que sí lo tienen que si eso va a ser una varita mágica que lo va a solucionar solo nosotros mismos como ciudadanos somos los que podremos saber si lo que pusimos en nuestro pacto social que es una constitución queremos que se respete y se cumpla si nosotros lo ponemos ahí y no lo cumplimos y no pedimos que otro lo cumpla podremos haber puesto lo que sea allí y no piense en su condominio si usted vive en PH si usted tiene una regla con la cual va a vivir y usted deja que no se cumpla y se hagan fiestas y no se respete y no paguen la cuota puede tener el mejor reglamento propio horizontal pero eso es irrelevante frente a la actitud de los ciudadanos que tenemos derechos pero también tenemos deberes y no solo podemos exigir tenemos que cumplir cuando hablamos del tema corrupción y hablamos del tema justicia en Panamá el presidente de la república dijo aquí en debate abierto que él ha nombrado magistrados que no son sus amigos y que en esa misma línea lo iba a hacer en las próximas en los próximos meses eso es suficiente debe hacer algo más es que eso es lo básico es como el primer escalón de una escalera de muchos escalones eso está bien y lo que se ha demostrado en la historia es que el tema de la presidencia no tiene que ver con amistad en lo judicial la verdad ese amigo es del poder de quien quiera que lo tenga en el momento coyuntural y eso nos lleva a un problema personal e individual de las independencias las independencias son formales uno llena una serie de requisitos que presuponen ciertas cosas y hay otras que son más difíciles que son mentales de actitud de apariencia que no hay no han inventado todavía papel que las pueda recoger entonces contestando su pregunta el no ser amigo está bien es un mínimo pero eso es para empezar ahora ¿está siendo lo suficiente la actual administración para corregir el problema de corrupción? mire no lo digo yo lo que están diciendo los datos cuando nos evalúan el índice usa 13 encuestas a su vez y Panamá los que lo llenan que son de afuera llenan 8 lo que están viendo a lo largo del año ¿y dónde lo ven? lo ven normalmente en los medios lo ven en encuestas que ellos hacen a expertos que son de afuera la respuesta tiene que ser no porque por eso es que dan estos índices con estos números ahora no debemos caer en un problema también de percepciones y de estarnos autoengañando los expertos saben que cuando ya esto se repite por muchos años y tenemos índices desde el año 2012 vamos para ya casi 10 años ya no es un tema solo de percepción es una tendencia es una manifestación ya que se ha arraigado y que tenemos que revisar en conjunto nuevamente en conjunto esto no es un asunto de ni de una persona ni de un grupo ni de las llamadas sociedad civil ni de la representatividad es todo el mundo hay una cantidad de profesionales profesionales aquí gente brillante científico ingeniero inteligente todo el mundo tiene que interesarse en esto porque todos estamos en el mismo país estamos en el mismo país y percepción es realidad ahora el tema corrupción de alguna forma ha acaparado titulares en Panamá por noticias que vienen de fuera el caso FCC su relación con un expresidente el tema de su ex secretario que es detenido en Italia que se yo pero uno ve que la marea afuera de alguna forma está causando algo podemos tener la esperanza de que esa marea toque tierras panameñas de que haya algo de justicia no solamente contra personalidades sino también contra empresas que están sentadas en los banquillos en el banquillo de los acusados en otros países pero en Panamá siguen haciendo negocio si yo abrigo esa esperanza sin nuevamente ser ni iluso ni utópico y lo es porque se observa una tendencia internacional y mundial irreversible en este sentido pregúntale a usted a los que están en estos problemas si les parece que esto es igual a como era antes no hemos llegado a donde queremos que son las condenas después de un debido proceso si hay que condenarse no simplemente se confirma la inocencia que todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe culpable nadie tiene que probar su inocencia es el Estado que tiene que probar la culpabilidad dicho esa teoría que está en la constitución y que son principios humanos básicos yo sí creo que la presión sigue y la gente lo está sintiendo miren no es lo mismo estar en problemas de corrupción ahora 2020 y 2021 que en el año 1970 80 donde no había este fervor ni esta efervescencia ni esta presión ni esta cooperación esta es la gota de agua que ahora da la roca y nuevamente le cuesta con los afectados estas molestias son una gran incomodidad nadie quisiera estar en estos vaivenes un día tranquilo otro día no tranquilo por lo menos paz no hay cada día es más difícil ser corrupto pero la corrupción sigue don Danilo por lo visto estamos hablando de un problema que se ha vuelto ya histórico en Panamá lo que usted nos está planteando es que hay comunidad de información a escala internacional y que a escala local ya se ha convertido en parte del paisaje ¿cómo romper esto entonces si tenemos esos dos frentes activos desde el punto de vista externo y desde el punto de vista interno a quién recurrir a dónde pegar el grito de auxilio la historia es fundamental hay literatura abundante de los 1800 desde donde venimos de Colombia donde hay descripciones por los embajadores europeos sobre lo que encontraban y no es nada halagadora ya desde temas de corrupción así que viene ha permanecido y ahí está es un asunto cultural muy arraigado sobre a quién acudir esto no es como las películas de Hollywood donde hay algún superman que va a llegar superwoman o que uno hace la denuncia la transparencia se basa en que uno hace la denuncia porque luego se supone que algo va a pasar Panamá ha demostrado que no pasa mucho en el sentido como en otros países que se manifiestan de otras maneras no estoy invitando para nada al desorden ni a la desobediencia pero nada más hay que comparar reacciones y noticieros y aquí la juventud está mostrando un poco más de garra pero hay que ser sinceros todavía esto no es suficiente aquí pasan cosas que en otros lugares no serían toleradas ni hablar del norte de los nórdicos si en el mismo sur que reaccionan emotivamente ¿a quién ir? a nosotros mismos no nos queda manera en un tiempo aquí esto lo resolvió entre comillas una invasión eso es traumático eso fue un asunto ya de la historia ahora mismo nosotros tenemos que ayudarnos como país ayudarnos como ciudadanos no nos queda otra porque hago el símil nuevamente que usted viviera en su PH y se le está cayendo abajo el edificio o el condominio y usted tiene que hacer algo para que no se venga abajo oiga no ha pasado mucho y nos dice el encargado de negocios de los Estados Unidos en Panamá que si se quiere inversión de los Estados Unidos en nuestro país para reactivar economía se necesita que haya condenas hacia él lo describió esos que tienen oficinas mirando hacia el mar eso es necesario para reactivar la economía también sí y me quisiera ir de la teoría a la realidad y la práctica es paradójico la captación de inversión tiene que calificarse en el sentido de que la inversión y ahora con COVID y esto la gente tiende a relajarse y no ponerse tan quisquilloso pero la inversión ideal es la que viene de buena fuente y es sostenible tener inversión per se se puede lograr portando esquinas y aceptando lo que sea entonces a qué quiero tratar de llegar de que cuando uno hace esto es como para el promedio el ciudadano promedio los fondos de pensiones la gente que tiene deberes fiduciarios es decir comparo a dónde voy a invertir y digo yo no voy a invertir en un país donde hay corrupción pero hay otra gente que no sigue esa línea la gente que normalmente no hay dinero bien trabajado ni cuidado sigue la línea hasta opuesta digo yo voy a ir a países donde yo puedo obtener un rendimiento exorbitante porque tengo unas maneras de hacerlo entonces la inversión así simplista de que se va a obtener o no por estar en lista hay que seguir el modelo que sí entre menos corrupción más inversión pero hay que calificarla buena sostenible la que uno quiere lo que no significa porque eso usted va a encontrar estadísticas raras de que sigue captando inversión a pesar de que no marque bien en los índices porque hay que hacer esta explicación que así se entiende mejor pero debemos aspirar a esa inversión buena y sostenible gracias señor Barzallo por su participación gracias a ustedes por la perspectiva don Danilo bueno lo que licenciado Barzallo ha puesto sobre la mesa o nos puso en cara fue que lo primero es que hay una comunidad de información a escala internacional que dice lo mismo una y otra vez sobre Panamá y que es lo suficientemente serio y grave eso como para que tenga efectos importantes sobre nuestro presente y nuestro futuro y lo tocaste tú al final una consecuencia inevitable de esa comunidad de información que percibe de Panamá un fenómeno de corrupción permanente es que va a afectar la inversión extranjera que busque orientación en sus respectivas cancillerías la buena inversión esa sostenible esa sana porque esos reportes vienen de las cancillerías y de los organismos internacionales para muestra un botón ya inversión de Estados Unidos a gran escala desde hace más de una década no están participando en los grandes proyectos panameños pero en fin esa es una historia que tenemos como reto cambiar hablemos un poco del tema salud mental esta semana un niño de 8 años se suicidó don Danilo impactante y sigue la violencia de género pongamos en perspectiva este asunto en segundos nada más aquí en Debate Abierto estamos de regreso hablemos un poco de salud mental poníamos de antecedente este cuadro duro de un niño de 8 años que se suicidó por un castigo impuesto por sus padres por estar jugando videojuegos en exceso pero esto nos plantea el escenario insisto de salud mental en tiempos de pandemia vamos a verlo desde dos perspectivas una con una psicóloga ella es lesbia González nos acompaña y también por el tema violencia de género que ha sido persistente durante estos últimos años y con mucha más vehemencia en este tiempo de pandemia con la licenciada Zuki Yard buenos días a las dos bienvenidas buenos días comencemos comencemos con este tema del niño y el suicidio como lo analiza usted ese es solamente el síntoma de una gran enfermedad que puede haber de por medio que lleva a un caso que no es muy frecuente que un niño se suicide que dice usted licenciada lesbia muy buenos días Hugo gracias por este tema tan importante la comunidad panameña necesita información sobre este tema y sí es el síntoma de un gran problema que nosotros tengamos en nuestra sociedad un niño suicidándose es como decía anteriormente en otro programa caer en el fondo o sea el país está ahora mismo en un fondo y ahora mismo toca ver cómo salimos de este fondo o nos quedamos ahí definitivamente que no es la opción obviamente para que un niño tome una decisión como esta tiene que haber un montón de cosas alrededor de él que están funcionando esto no ocurre mágicamente o milagrosamente o simplemente porque le dio la gana como podemos decir ah porque estaba bravo o porque estaba molesto porque lo regañaron todo trae toda una serie de cosas el ambiente social el ambiente emocional del niño que estaba recibiendo que amor que aspecto dice que estaba todo el tiempo en el bueno eso implica que hay alguien que no está supervisando todo el tiempo también que está haciendo el niño también que cosas estaba jugando que estaba recibiendo porque aún hemos visto en niños que el juego no necesariamente aplique hacerse daño sino también si no hay él no está recibiendo el afecto el amor la atención porque cuando un niño está mucho tiempo dentro de una computadora él no está recibiendo la endorfina que es por ejemplo del abrazo del beso que desata la oxitoxina en la que nos sentimos protegidos así que ahí hay muchas cosas aristas profundas que tenemos que analizar que no es simplemente que al niño se le ocurrió este día pues enojarse porque sus padres lo regañaron aquí hay una situación social jurídica económica política educativa psicológica que no estamos atendiendo como sociedad ahora en el caso de un niño funciona igual que un adulto es decir el tema suicidio hasta donde he leído no ocurre de la noche a la mañana es un escenario que se va que va preparando saber si en los niños funciona distinto y cuáles podrían ser las señales de alarma de que un niño podría tener ideas suicidas si funciona distinto en el sentido de que es quizás una reacción más natural digamos del adulto ante las situaciones que vive mientras que el niño él simplemente ve o no entiende lo que le está pasando alrededor y toma esa decisión como usted puede apreciar y podemos ver esto no ocurre con frecuencia en niños o sea los niños pueden estar viviendo también situaciones difíciles y no toman esa decisión mientras que el adulto lo toma un poco más entonces la diferencia es que este niño en particular o cualquier niño joven demasiado joven de menos de 12 años que toma esta decisión es porque realmente está viviendo una situación muy grave o tiene un problema en el sistema nervioso central que no ha sido detectado que eso también es una posibilidad porque existe también la posibilidad biológica de depresión endógena que también ocurre pero si si hablamos de todo el contexto en este caso el niño para mí y con perdón de sus padres y con perdón de muchas cosas quizás él lo que estaba es resintiendo una falta de atención de amor de afecto no solo de allí sino de todo el entorno porque el estar constantemente metido en estos juegos no es lo que causa exactamente el tema de suicidarse pero forma parte porque no tiene otra cosa porque no hay otra cosa porque no hay una atención y porque estos juegos en particular muchas veces tocan temas de violencia tocan temas que confunden a la mente de un adolescente si es diferente en los adultos y en los niños y tenemos que ver por ejemplo cosas como esta que se la pasa todo el día enterrado que está solamente en una actividad que no habla que no socializa mucho que tiene temores ansiedad que no comunica esas cosas las tenemos que ver y no es solamente porque ay es que está metido en la computadora no si está mucho tiempo en la computadora porque los niños de todas maneras tienen que socializar es porque algo no está bien eso lo tenemos que vigilar algo no está bien y en el tema de violencia de género tampoco tampoco está bien porque los cuadros que hemos visto usted representa dos casos que han sido digamos insignia en la realidad panameña y tienen que ver licenciada Suki una con una mujer que fue incendiada por su pareja ese es uno de los casos que usted representa y no quiero hablar en él particularmente o de ese caso en particular sino en forma general nos dice la doctora lesbía que ya hemos tocado fondo en el tema violencia de género a raíz del escenario pandemia también hemos tocado fondo como lo ve usted bueno yo pienso que definitivamente sí y ante todo muy buenos días y gracias por la oportunidad gracias por brindar este espacio para una problemática que yo considero que es grave y que desafortunadamente como país no le estamos dando la relevancia que se merece sí pienso que hemos tocado fondo desde el punto de vista en el que hay diferentes áreas en donde el estado está fallando a la hora de salvaguardar y proteger la vida de las mujeres y por qué lo digo porque resulta que en todos los casos puntuales que usted acaba de mencionar o otros casos que no han salido a la luz pública la mayoría tiene un modus operandi parecido en todo mujeres que acuden ante la instancia correspondiente y hay que considerar que nosotros el país ha hecho una campaña somera una campaña más o menos a que la mujer denuncie pero qué pasa cuando la mujer va y denuncia se emiten las respectivas medidas de protección y aún con esas medidas de protección las mujeres están siendo asesinadas y no solamente digo ya de por sí perder la vida que es lo más valioso que tenemos sino la forma la hazaña el odio con el que se le está arrebatando la vida a esas mujeres eso manda un mensaje como sociedad bien puntual que en efecto estamos tocando fondo y aún cuando no soy psicóloga pienso y estoy convencida de que el problema de violencia contra la mujer es un problema de salud pública y mientras no lo veamos desde esa perspectiva bajo esa intuición bajo esa lupa no vamos a lograr alcanzar disminuir las cifras que lamentablemente no van en descenso sino que van en ascenso la república de panamá en los últimos siete años registra un número de femicidios de 177 mujeres asesinadas 177 mujeres que fueron asesinadas por sus parejas por hombres que en algún momento y aclaro siempre me gusta ser enfática en este punto aquí no se trata de una lucha de sexo aquí no se trata de que la mujer es más que el hombre que el hombre es más que la mujer no no se trata de eso pero sí que hay una realidad en que son los hombres los que están asesinando a sus mujeres y no sólo eso las están asesinando delante de sus hijos entonces ahí hay otro escenario para la cual nadie se ha detenido a ver qué va a pasar con esos hijos qué pasa con los familiares de las víctimas de femicidio entonces yo sí considero que estamos tocando fondo no le estamos dando la relevancia a la problemática como verdaderamente es pese a que la normativa le exige responsabilidad a cada institución hace falta algo dentro del engranaje para lo cual nosotros no le estamos viendo con la relevancia que tiene la respuesta institucional volvemos al mismo punto que tocábamos hace un rato don Danilo así es así es regresamos a la responsabilidad del Estado y no queda duda de que tenemos dos profesionales dos enfoques el psicológico y el jurídico a la representante del enfoque psicológico plantearle la dura situación que representa la pandemia de COVID y los efectos que ha tenido yo no tengo datos pero el haber conversado con psicólogos y con psiquiatras de manera casual todos los que conozco me han dicho que sus atenciones se han disparado en las últimas semanas o sea están elevadísimas las demandas de los servicios de estos profesionales y a la profesional del derecho a la fundación vida mujer si le tendría que decir si le tendría que decir que para el caso específico de la violencia doméstica yo en mis trabajos lo he catalogado como uno de los factores que está en la causalidad de la criminalidad violenta en Panamá porque esto produce dos problemas no solamente produce el problema de que se daña a una persona con la violencia sino que además culturiza a otras personas con la violencia entonces en ese sentido ¿cuál es el grado de gravedad que se percibe de la perspectiva que usted aborda licenciada Suki? a los dos les dejo esas 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 interrogantes comencemos con usted licenciada Suki puede reiterar la pregunta que no le escuché perdón bien la violencia doméstica yo la he identificado como uno de los factores que descansa en la causalidad criminal general en Panamá no solamente porque genera víctimas de violencia en sí misma sino porque también culturiza la violencia logra que se reproduzca el esquema violento sobre todo en niños ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista jurídico desde su fundación? así es es que principalmente y por eso reitero hay un escenario en el que nosotros tenemos en estos momentos en la República de Panamá que no yo siempre he dicho que eso es un ciclo que se repite el ciclo de la violencia es un ciclo que se repite yo estoy de acuerdo y muchos profesionales del derecho van a a discrepar conmigo el que hoy es un agresor en algún momento fue agredido aun cuando eso no es una justificación pero sí hay que ver que ese es un patrón de conducta que se repite y por supuesto estoy de acuerdo con lo que usted menciona claro que hay un círculo de violencia entonces ¿qué pasa con esos niños afectados que saben que su mamá ha sido asesinada por su papá porque ese es yo creo que la gravedad una de las cosas más graves del hecho que es que yo como hija mi papá asesinó a mi mamá entonces si como Estado y yo aclaro aquí no se está responsabilizando 100% al Estado por los casos que han ocurrido pero que el Estado sí juega un papel determinante en cuanto al ejercicio la aplicación y la ejecución de políticas públicas a favor de salvaguardar y de proteger ahora la vida de los menores pero ¿qué pasa con esos menores en los cuales su mamá han sido asesinadas y con el respeto a las instituciones esos menores hoy en día han sido abandonados por el Estado no hay un plan de seguimiento a la condición psicológica de cada uno de esos menores en el caso que mencionamos de la joven de Arraiján sus tres hijas vieron cómo su mamá fue asesinada y salvo por instituciones como organizaciones como la que yo lidero otros profesionales de la salud que de forma gratuita convencidos de su compromiso se han acercado a brindarles la ayuda pero aquí no ha habido una institucionalidad que les respalde con la visión de prevenir situaciones futuras en la vida de esos menores entonces es un trabajo sí donde la sociedad civil tiene que participar organizaciones como la mía pero también es un trabajo del Estado velar porque ese círculo mire yo le pongo un ejemplo nosotros como sociedad yo considero que nosotros hemos tendido a normalizar las conductas que son agresivas y la norma establece que las instituciones tienen que capacitar y concientizar sobre el tema de violencia doméstica y femicidio pero ustedes no ven campañas masivas a poder concientizar a la juventud que viene subiendo sobre relaciones sanas son pocos los esfuerzos que se están haciendo ante el aumento de casos de mujeres asesinadas y de niños que no están siendo atendidos que el Estado les ha dado la espalda y que nosotros no sabemos cuál va a ser el desenlace en la vida de cada uno producto de que abruptamente se les ha coaccionado coartado su derecho de convivir con ambas figuras porque a la realidad se necesita dentro de la sociedad ambas figuras entonces yo reitero yo estoy consciente y si digo que la violencia es un círculo eso es un patrón que se repite pero sobre eso no solo nosotros también las instituciones deben trabajar y acotar la normativa que ya existe la ley 82 de femicidio que tipifica el femicidio le establece a cada institución rol y funciones pero la realidad es otra no hay instituciones que vayan totalmente empoderadas totalmente posicionadas a tratar la problemática como lo que es entonces aquí yo considero que tenemos una deficiencia y ni hablar de la cantidad de veces que las mujeres van a solicitar ayuda y la falta de humanización por falta de los primeros intervinientes que también es una forma que también es una forma de violencia que también es una forma de violencia la revictimizan yo he tenido yo he tenido que atender a mujeres que han sido víctimas que cuando van solas el sistema no las apoya porque ellas no van golpeadas o porque no van con una por decirlo de alguna manera con un brazo quebrado entonces no se trata de esto ante esa alerta todos todo el engranaje judicial debe alarmarse y debe de ofrecerle el servicio para el cual ellos están debidamente facultados a ofrecer por ley la respuesta institucional entonces para enfrentar el problema de salud mental se lo uno a usted licenciada lesvia más la pregunta que le había dejado en el tintero don danilo hace unos segundos es muy importante lo que acaba de decir la licenciada es sumamente valioso tuve la fortuna de ser parte de la ex PTJ cuando se hizo por primera vez la ley de violencia que en ese entonces se llamaba violencia intrafamiliar y ese contenido es lo que dice la licenciada tenía el enfoque jurídico para poder ayudar a solucionar parte del problema pero también tenía el enfoque de capacitación y ahí estaba el Mides el Meduca el mismo Ministerio Público y otra serie de entidades que tenían que fortalecer desde ese momento esta ley para que fuera un proceso integral porque como bien lo señaló ella hace un momento también tenemos que aprender a gestionar emociones o sea los humanos también tenemos que ayudar a aprender a ser inteligentes emocionalmente y eso se puede aprender en la escuela independientemente de que en la casa se aprende pero ya sabemos lo que pasa en muchas casas pues la escuela forma parte de eso una materia que se llame así no una materia que se califique conductistamente claro que no una materia que se aprende constructivamente como debe ser la educación donde yo aprendo a gestionar mis emociones a entender básicamente número uno que nadie es dueño de nadie ninguna relación significa que la persona me pertenece para empezar por ahí segundo que no hay ninguna obligación jurídica ni social de que yo tenga que tener una relación aquí imponen a veces eso de que las personas tienen que eso es una es una imposición social si la persona no quiere si no quiere tener una relación si no está preparada para una relación si no está preparada para una familia mil veces preferible que no la suma es mil veces preferible que una persona que sabe todo lo que implica criar educar amar tener y no se siente preparado pues que no lo haga nosotros vemos como se unen rápidamente personas en nuestra sociedad con dos meses tres veces de conocerse y ya hacen familia y traen también sus propias familias y ojo traen también todos sus traumas no resueltos durante toda su vida y la junta eso obviamente va a traer miles de problemas no solo desde el punto de vista del agresor que comete agresión como bien lo dijo lo señaló la licenciada también desde el punto de vista de la persona que vive con ese agresor porque independientemente de que sean más los casos de mujeres también hay casos de varones así es y de ese tema tenemos que hablar en algún momento con mucho detenimiento por lo pronto nos han dado líneas de pensamiento y de reflexión las dos este domingo les agradecemos a ambas licenciadas González y licenciadas Yard por sus aportes en este tema y esperemos que sea de orientación para el país que tengan buen día salud lo dejo lo dejo en perspectiva aunque ese último tema tenemos en algún momento que abordarlo la violencia también contra los hombres es un tema con una sustantividad pesada profunda grave en Panamá es el delito que más se comete en Panamá está por encima del hurto a lo largo de las dos últimas décadas ha crecido de una manera exponencial ha llegado a más de 20 mil incidentes y eso que cuando tú registras los casos de violencia doméstica tú estás registrando la punta del aire porque la inmensa mayoría de los hechos de violencia doméstica nunca se llegan a denunciar así que estamos hablando de una verdadera epidemia de violencia en Panamá oiga que es atizada y disculpe que lo interrumpa allí en gran medida también por los comportamientos de redes sociales que no tomamos en cuenta y no lo pusimos sobre el tapete pero la violencia verbal de las redes sociales eso es terrible es terrible y que atiza todo esto que estamos viviendo pareciera que hay gente que ha buscado las redes sociales para verter allí ácidos porque tú ves el grado de agresión con que la gente se dirige frente a cosas tan baladíes como opiniones pues opiniones al fin y al cabo todos tenemos derecho a uno todo el mundo tiene derecho a una opinión y hay gente que reacciona con virulencia innecesaria entonces lo que ambas profesionales han puesto de relieve es que Panamá tiene otra de las enfermedades epidémicas registradas en este problema y que tiene en el suicidio de este niño un hecho icónico dejemos las cosas hasta ahí por ahora es un tema que tenemos que seguir analizando porque esta cultura de violencia como sociedad tenemos que enfrentarle en algún momento para bajar un poquito los decibeles y encontrar espacios para conversar como lo tratamos de hacer cada domingo aquí en debate abierto pausa y hablamos sobre el caso Chichido Barrio enfrentará la justicia panameña que tan fácil o difícil será de eso hablamos en breve el caso Chichido Barrio su detención en Italia acaparado de muchos espacios vamos a poner en perspectiva mirando a futuro que tan cerca o lejana es la posibilidad de que enfrente a la justicia panameña Julio Linares Franco nos acompaña don Julio bienvenido muchas gracias Hugo interesante el tema el domingo de hoy oriéntenos usted ve al señor usted ve al señor de Barrio enfrentando la justicia o no vamos a tratar de ser didácticos en esto y tratar de hacer unos esclarecimientos sobre el tema en primer lugar recordémonos que si Panamá sería el estado requerido que no es el caso Italia no podría solicitar a un panameño ¿por qué? porque el artículo 24 de nuestra constitución señala que el estrado no podrá no podrá extraditar a sus nacionales en este caso no Panamá no es el estado requerido es el estado requerente así que en el caso de Italia el trato es diferente porque la constitución italiana dice otra cosa la constitución italiana dice que solo se podrá conceber la extradición de un ciudadano en el caso en que esté expresamente prevista en convenciones internacionales y lo único que dice adicionalmente es que no se permitirán las extradiciones por delitos políticos o sea que en Italia como estado requerido puede entregar a un nacional de ellos o ciudadano de ellos incluyendo en este caso al señor Shishiro barrio porque tenemos entendido que él también tiene un pasaporte italiano que peso tiene dicho esto si disculpe que peso tiene el hecho de que él sea ciudadano italiano bueno el único peso en este caso pareciera que muy poco porque la constitución de Italia no incluye la prohibición absoluta que establece la constitución panameña en defensa de los panameños donde no tiene nada que ver si el delito es grave si el delito es fuerte si es un delito de lesa humanidad contra los derechos humanos etcétera sencillamente aquí yo siento que el beneficio que tienes es poco poco por no decir nulo porque estamos ante un país que si puede otorgar a sus nacionales en base a convenciones internacionales y definitivamente el tratado de extradición y podemos entrar en ese tema firmado entre Panamá e Italia en el año 2013 es un tratado internacional y aquí yo quiero agregar dos precisiones constitucionales porque es importante ser didáctico por ejemplo tenemos que el artículo 159 ordinal 3 señala por ejemplo que la asamblea nacional entre sus funciones cuál es cuál está numeral 3 aprobar o desaprobar antes de su ratificación los tratados y los convenios internacionales que celebre el órgano ejecutivo y adicionalmente tenemos el artículo 184 numeral 9 que señala que son atribuciones que ejerce por sí solo el presidente de la república las de perdón en perdón con la participación del ministro respectivo la siguiente dirigir las relaciones exteriores celebrar tratados y convenios internacionales los cuales serán sometidos a la consideración del órgano legislativo y acreditar y recibir los agentes diplomáticos y consulares esa es una tarea pendiente importante porque en el caso de este tratado es una tarea que tiene pendiente entonces el órgano legislativo y es importante señalar porque parece pareciera que estamos en un vacío jurídico ¿por qué? porque resulta que la asamblea nacional de panamá no ha ratificado el convenio de panamá y panamá con el convenio de extradición de panamá con italia firmado en el año 2013 ahora ustedes me preguntarán ¿ese convenio es válido o no? esa interesante pregunta te la puedo contestar de esta manera podemos irnos a una ley supranacional a un convenio supranacional de los cuales tanto panamá e italia forman parte que es la convención de viena de 1969 sobre el derecho de los tratados esa convención señala que para el cumplimiento de los tratados debe haber principalmente tres requisitos esos requisitos ¿cuáles son? la firma el consentimiento y el objeto lícito ¿qué es la firma? la firma por la cual un funcionario en este caso panameño que en ese entonces creo que fue el ministro el canciller Fernando Núñez Fábrega estuviera debidamente habilitado para representar al gobierno panameño en ese tratado de extracción lo cual no dudo que eso sucedió él estaba habilitado dos el consentimiento ¿qué es el consentimiento? es la manifestación de voluntad de las partes en aprobar y aceptar el tratado tal cual y uno de los y uno de los de las manifestaciones del consentimiento que son varias pero la convención de bienes exige una es la firma y la firma se llevó a cabo y en tercer lugar tenemos el objeto lícito ¿qué es el objeto lícito? el objeto significa que una norma violada de derecho interno de cada estado no es óbice para incumplir un tratado que haya sido firmado y en este caso que no haya sido ratificado a menos a menos que esa norma de derecho interno viole lo que se denominan normas imperativas de derecho internacional general o que esas normas ¿cuáles son esas normas? las normas que regulan la igualdad jurídica de los estados la libre determinación de los pueblos las normas que aseguran los derechos humanos la igualdad soberana de los estados el principio de no intervención etcétera o sea en mi concepto el tratado es válido es válido a nivel internacional con toda esta carga con toda esta carga para concluir don Julio permítame usted sabe que a los periodistas nos gusta las respuestas sencillas y directas con toda esta carga jurídica y de normas que nos ha dado usted ve al señor de Ovarrio enfrentando la justicia en Panamá o no sí sí y te explico por qué porque a pesar de que el tratado no ha sido ratificado el tratado número uno es válido y ambos a nivel de derecho internacional es válido y ambos estados están en la capacidad de aceptarlo de aceptarlo y de llevar a cabo el proceso de extradición ahora bien qué sucede con el tema porque todavía queda pendiente el tema interno que resulta la convención de Viena también establece unas posibilidades de nulidad y en este caso sería nulidad relativa la nulidad relativa a diferencia de la nulidad absoluta la nulidad relativa sí puede ser saneada o convalidada aquí hay una posibilidad de nulidad relativa ¿por qué? porque hubo un defecto de competencia ¿cuál fue ese defecto de competencia? que el tratado no fue o no ha sido ratificado en la República de Panamá ¿cómo tú solucionas eso? ratificándolo envíalo mañana a la asamblea y lo ratificas y se solucionó el problema me quedo con que si tendría efectos retroactivos o no nos ha dejado usted una carga de información procesal aquí que tenemos que digerir con calma por lo pronto gracias don Julio a la orden Julio Linares Franco usted en términos sencillos en términos sencillos que tenemos no nos queda claro si él está ya detenido por acción policial o judicial o si hubo alguna parte de propia voluntad del señor de los barrios de querer colaborar o de querer acercarse ¿usted cree que existe esa posibilidad? por supuesto ¿y con qué propósito? yo creo que yo creo que es una posibilidad que por lo menos debe dejarse planteada porque si esa posibilidad existe entonces la extradición se va a dar porque hay un factor de voluntad para que eso ocurra usted está dejando una cerecita envenenada sobre el pastel déjelo hasta ahí gracias don Danilo nos vamos bueno hasta la próxima semana ustedes gracias por la sintonía el próximo domingo tenemos una cita primero Dios de aquí entonces nos seguimos regalando una excelente jornada la mejor de nuestras vidas ¿le parece? bendiciones